bueno 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 ya estamos una vez más por aquí y hoy hoy os traigo vamos a decir una revista un cómic un fanzine un clásico entre los clásicos al fin y al cabo que se ha vivido entre los años 70 y 80 seguro que lo vas a reconocer enseguida que se trata de la publicación don mickey reeditada febrero 2023 diciendo mickey para gente como yo que tiene ya 50 tacos boomer 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 que vamos quedando por aquí pues es decir una revista juvenil que fue editada entre los años 70 80 como os digo concretamente entre el 76 y el verano del 89 creo que fue su último número 664 tomos o revistas si mal no recuerdo 13 años 13 años para una revista es muchísimo muchísimo tiempo y que fue en primer lugar editada creo que por la editorial montena y posteriormente por una editorial muy efímera que enseguida desapareció que fue primavera después de aquello desde el 89 desapareció completamente y bueno fue digamos rescatado rescatada en 2014 por planeta que sacó algunos ejemplares por ahí sueltos yo no me hice de ellos pero bueno salió por ahí algunos sueltos don mickey era una revista de pequeño formato tapa blanda 3 4 comios o historietas que tenía mucho también de fanzine como protagonistas tenía pues a los personajes clásicos de disney el tío gilito el pato donald mickey a mí no se me olvidará en la vida en la vida una escena que tengo aquí grabada que es que en parte de las historias mickey era un detective iba siempre detrás de la pandilla esta de los golfos apandadores que se suponen que eran como unos abuesos grandotes no que siempre iban con una máscara de ladrón o de caco eran tres creo recordar tres o cuatro y nunca se me olvidará en la vida a mickey mouse empuñando una pistola que era buenísimo hoy en día es completamente impensable pero empuñando una pistola en su labor de detective detrás de estos cacos detrás de estos golfos apandadores que se llamaban es una cosa alucinante entonces cada revista don mickey tenía pues dos o tres tres cuatro cómics no recuerdo y a mí me gustaba muchísimo yo creo que desde ya los 67 años tenía alguna revista con mickey en la mano porque venían cosillas de música de tecnología los nuevos ordenadores el futuro está aquí y te salía a lo mejor el espectro el astro el astro cpc o el astran este o el dragón 32 yo que sé alguna de aquellas antigüallas que en tu mente crío de principios de los 80 para ti aquello era el universo el futuro el futuro ya está aquí pero bueno era bastante bastante curioso era bastante curioso te venía también cosas sobre deportes a lo mejor hablaban sobre el pobre fernando martín el tema de baloncesto o te recogía alguna entrevista por ahí de algún personajillo también que en esa época fuera famoso música algo de actualidad tenía bastante de fanzine como digo y era una revista muy entretenida no recuerdo cuántas páginas ocupaba creo que su publicación creo creo que era mensual creo recordar y siempre eran portadas sencillas en las que salía algún personaje muy inocente y bueno este lo he visto en comics badajoz la tienda en la que suelo ir a comprar cada vez que voy por badajoz capital y cuando me lo he encontrado pues metí un bote es verdad que en el instituto donde yo trabajo el soterraño de barca rota una de mis gratas sorpresas cuando llegué fue que a la biblioteca hay ejemplares de dos miquis hay bastante hay por lo menos una docena de finales de los 70 el más antiguo creo que he visto ha sido del principio de los del 77 creo febrero marzo del 77 y después también algunos de principios de los 80 y a mí me ha encantado es mío horas a sueto de guardia volver a ojear aquellos dos miquis porque además no puedes evitar sonreírte cuando lo mejor salía un personaje que se llamaba un genio que el tipo bueno pues era un inventor en hoy sale con las grandes tecnologías los grandes ordenadores los cabezones grandes computadoras el tío y inventando contrastes y tal y bueno si llegas a ver lo que tenemos en 2023 dos miquis alucinas así que cuando me encontré esta publicación que parece ser un número uno yo creo que va a volver a salir de panini dedicada al fútbol pues no lo he pensado tapa dura no llega a los 10 euros vienen tres historias clásicas dedicadas al fútbol pero después también es muy curioso a mí es que estas muñetas me recuerdan tantas tantas cosas te vienen cosas por ejemplo sobre el fútbol reglas de fútbol tácticas como son los equipos o sea todo lo que quieras saber un chaval sobre el fútbol un chaval o un tipo como yo pues lo tiene lo tiene aquí son cosas pues yo digo que a mí a mí a mis 50 años pues me ha gustado mucho tienes aquí reglas técnicas de juego curiosidades cómics descubre todos los secretos de fútbol de la mano de tus amigos de disney de forma divertida a lo largo de estas casi 200 páginas aprenderás cómo manejar el balón cómo afrontar a los adversarios de día de juego el material necesario consejos para ser un campeón curiosidades históricas y mucho más vale todo complementado con tres historias una horita está con él una horita y media reconozco de algunas cosas algunas páginas de fútbol por me las he pasado porque ya me las conozco o no muestran para mí el debido interés que lo que hago hace hace 40 años pero me hubiera mostrado por 10 años pero la verdad es que si lo traigo aquí es porque es una publicación que yo creo que merece la pena aunque no te guste el fútbol quizás pero simplemente por tener la reedición de un don mickey en las manos un don mickey de disney yo creo que merece la pena a mí desde luego me ha gustado mucho si sale un número 2 recopilatorio bueno ya y si salieran los jóvenes captores publicación mítica también que de vez en cuando encuentro alguna página de estas en segunda mano yo solamente llegué hasta el número 5 bueno pues los jóvenes captores era también una publicación creo que llegó a los 20 números a los 23 no recuerdo no lo sé pero era una publicación fantástica entretenida a tope te contaban cosas de curiosidades del campo de historia o sea había absolutamente de todo y era una publicación para mí para mí por lo menos desde mi punto de vista súper entretenida bueno no soy mala tabarra lo dejo aquí don mickey yo creo creo que merece una revisión esta reedición ya me comentaréis que os ha parecido